Rodrigo y Vinicius Jr. se lesionan, el madridismo pierde. Ok, ¿qué tal mis alens? ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en este video hablaremos de las lesiones. En este video repasamos muchos jugadores que se lesionaron gracias a esta fecha FIFA. Y pues bueno, quién sabe cuándo van a regresar. O sea, por lo que vi, decían más o menos que Vinicius Jr. iba a regresar en febrero. Pero pues bueno, ahora Rodrigo. Imagínense el madrid lo que va a sufrir. O sea, lo que va a sufrir va a ser horrible, horrible. Ya no tienen delanteros aparte. Ya no tienen delanteros con Rodrigo y Vinicius Jr. Imagínense ahorita con la lesión de Rodrigo y Vinicius. O sea, vean nada más. Con la lesión de Rodrigo y de Vinicius. La delantera de Real Madrid actualmente nada más es Braith y José Lu. O sea, llega un momento de fichar a un 9 en enero. Sí o sí, porque todos están lesionados, todos. Todos, todos, todos. De verdad, este... Lo que me faltaba. Se supone que no han dicho nada de cuando será la baja de Rodrigo. Pero bueno, lo importante ahorita es que solamente queda José Lu y Ibrahim para elantera del Real Madrid. Que la verdad es tristísimo. Es tristísimo. Veremos a ver qué... Ahí está una limpiadita de cámara. Es que por la cámara ya se veía mejor. Ahí está. Bueno, disculpa. Pero bueno, este... Sí, amigos. ¿Ustedes a quién ficharían? Yo la verdad, no sé. O sea, no te olvides a quién pudiera fichar el Real Madrid. Hasta un Richarlison. Yo creo que un Richarlison en el Real Madrid puede llegar a funcionar, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Un Richarlison. Un Lautaro mantienes, obviamente. Pero yo digo, sí. Fichajes entre comillas un poco baratos. Que no sean tan locos. Santi Jiménez. También se estaba hablando que Santi Jiménez iba a fichar con un equipo grande. Es grandísimo, grandísimo. Él mismo lo dijo en Instagram o en TikTok. Ya no más por el número. Pero él mismo lo dijo. Él dijo, sexualmente, jugaré por los más grandes. Así dijo. Así dijo, hermano. Así dijo. ¿Quién sabe con quién me voy a jugar? Pero yo espero cositas. Yo espero cositas de un fichaje, ¿no? Aparte, el Chelotti había dicho que realmente no, absolutamente nadie. Pero ya con esas lesiones, yo creo que ya es ya muy bien. Para que el Chelotti haga algo, ¿no? El Chelotti haga algo, ¿no? Este... Y el Florentino también ha ganado de volver a salir. Están continuos de la ruta muchísimo. Y lo tenemos que ver. Y hay demasiados lesiones en el Madrid. Y ustedes madridistas que me están viendo, ¿qué opinan de eso? Quiero que me dejen su opinión aquí en los comentarios. ¿A quién ficharía? La verdad es que quiero vos, de verdad, que convienten jugadores que ustedes ficharían. Si ustedes se entusiasman en los zapatos de Florentino Félez, ¿a quiénes ficharían? ¿A quién ficharían ustedes? Entonces, en un próximo video tal vez hablaré sobre el próximo 9 que puede fichar el Madrid. La verdad es que estaría bastante bien en ese video. Así que sí, quiero ver sus comentarios. Adiós, adiós. Adiós.